Si tú supieras como estoy sufriendo Al saber que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito tu amor Y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te dé Aunque sea un poquito tu amor Y él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras Y él solo te causa dolor Y yo muero por darte mi amor Pero no, tú no me miras Esa idiota, la que te humilla, que te ignora La que te trata tan mal Y tú, a esa sí le das tu amor, idiota La que te humilla, que te ignora La que te trata tan mal Y tú, a esa sí le das tu amor Y yo que te amo tanto Tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti Y yo que te amo tanto Tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto Soy invisible para ti Y yo que te amo tanto 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 Shopping, tu vuelva no me mudo, supe sentir tu perfume melancólico Y en el recuerdo mis ayeres entre vos y yo Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico Y se desarman nuestros sueños antagónicos Que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos Siento un amarillo que se me reparece a dos Desde tu maníaco, no es el paranoico Algo que me dice que no temerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más, jamás, jamás Siento que te extraño, creo que te extraño Siento que te extraño, creo que te extraño Aquí mismo no se duerme, hoy no se hace, se es nada No tenemos en finales ni principios y mañana no ganamos ni perdimos nunca nada Tengo que tratar de reaccionar Siento un amarillo que se me reparece a dos Desde tu maníaco, no es el paranoico Algo que me dice que no temerte es un horror Creo que te extraño Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más, jamás, jamás Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más, jamás, jamás Bueno, feliz cumple Reni, te queremos mucho Espero que la pasé muy lindo Y acá te la dejo a Pequi hablando de un ratito Feliz cumple Reni, que la pasé súper lindo Sabes que contás con nosotros siempre y un beso grande Feliz cumple Reni, esperamos que la pasé lindo Y te queremos un montón Feliz cumple Reni, te queremos mucho Y que la pasé lindo No te amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No, me dejaste mareando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu mal épica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo cortó Si me dices que me amas No te voy a creer No, tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Oh, oh Me dejaste mareando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Traicionera Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz de 15, Reni! Esperamos que sigas siendo feliz, que sigas chupando hasta morir, que sigas saliendo de gata como siempre y que todos tus deseos se te cumplan. ¡Feliz cumple! ¡Pero tapaste el micrófono! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! Bueno hija, espero que hayas pasado un lindo momento, esto es lo más feo de la fiesta, que no querías en realidad, pero bueno, feliz cumple, te amamos. Bueno gorda, te deseo lo mejor, quiero que la pases de 10 y te mando un beso, te amo. ¿Arrancó? ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video.